yo tengo una duda perfecto pues intentaremos solucionar la espera un momento se ve la pantalla y vale belén dime en el apartado de justificación similitud y diferencias de mecanismo dinámicas con otro juego que no sé lo que hay que poner vale pues te lo digo es de hecho lo primero que iba a decir es que realmente yo para hoy no tenía preparar nada especial de alguna duda o alguna cosa sino solamente para solventar todas las dudas que tengáis del trabajo que tenéis que entregar ahora del que estaréis preparando ya del juego motor 1 que empezará que empezáis a entregarlo creo que ya la semana próxima o este fin de semana entonces voy a intentar solucionar todas las dudas que tengáis y ya está vamos a ver vamos a ver eso qué es lo que lo que tú me decías mira en en el juego motor 1 lo que tú me estás diciendo es esta parte aquí primero tenemos los mecanismos y dinámicas vale dividido en los diferentes en los diferentes tipos de mecanismos eso es lo que quiero yo que además luego pongáis en los formularios vaya en los diferentes formularios lo mismo que esté con inglés y lo ponéis aquí con los enlaces etcétera ahora aquí los tienes puestos en función de cómo es cada mecanismo en relación con tu juego pero yo lo que quiero es que luego me lo ponga en esta parte me los ponga en esta parte cuáles de esos mecanismos lo ha utilizado para justificar tu juego cuáles mecanismos lo ha utilizado porque tienen similitud con tu con tu juego o sea esos mecanismos o sea no con tu juego más bien es que mecanismo justifican los mecanismos que tú ha utilizado en tu juego que mecanismos de otros juegos tienen similitud con tus mecanismos y qué diferencias encuentras entre algunos mecanismos de tus juegos y otros que hay de tus juegos con otros mecanismos de otros juegos igualmente de una forma similar también está aquí que está relacionado con los formularios que están debajo de errores y propuestas de solución en el cual lo que tienes que explicar es cuáles son los aspectos más positivos y su justificación del juego dices pues mira yo creo que el aspecto más positivo de mi juego este este y el aspecto negativo y posibles soluciones son y también tendrías que ponerla en un formulario tiene se ha quedado claro me podrías poner un ejemplo porfa es que no me queda muy claro ya vale pues dime un mecanismo dime un mecanismo que tú tengas en tu juego para tener que lo mire espérate dime tu código y lo voy dime tu código y lo voy mirando 8028 vamos a ver y el de premio espero un momento pero momento que lo mire lo tienes puesto en qué con el nombre está ponemos y lo que quiero decir es que así lo tiene en el juego motor 1 te lo pongo lo miro en el documento número 2 que pone el nombre que son pelusas en el mar vale bien el código no hace falta que lo pongáis vale lo digo porque lo he visto que lo tenía puesto vale otra cosa así de forma general las palabras claves tienes que poner palabras claves relacionadas con tu juego y en algunos casos pues por ejemplo lo de poner una una palabra clave menos pelotas pues no creo que sea y lo de mar aire y tierra tampoco eso no son palabras claves palabras claves tienen que estar relacionadas con el contenido que se que se realiza o si se desarrolla pero eso no son palabras claves vamos a ver y luego todo en la parte de de sumen y eso lo mejor es que lo dejáis vale que lo dejáis para el final vale vamos a ver vamos a ver dónde es el mecanismo si digo si 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 espera un segundo ya ha sido algún error y no lo quieres decir yo lo acepto ya ya pero por eso te le estaba diciendo por eso te le estaba diciendo bueno por ejemplo hay uno que no has pegado bien en contenido sensible y adición no has pegado bien una cosa y no sale el logo mira luego lo mira luego lo mira ah yo tengo aquí los mecanismos mira los mecanismos en los mecanismos pues por ejemplo aquí una recompensa será si están cumpliendo todas las normas y van ganando en cualquier momento el profesor podrá decir punto extra que cada punto extra estará uno al final vale pues yo quiero que me justifique esto buscando otro un mecanismo similar en otro juego esa es la idea o sea si es que lo estoy buscando y no lo he encontrado porque si va en los demás hay muchísimas cosas de esa yo así de una forma no así te digo que que vaya mira es por este que me sale ah no aquí me salen los postres perdona en este si la edad a pibis seguro que hay puntos extra cuando cuando se utiliza la pelota yo no sé qué es que no me acuerdo cómo se pone muy buen muy bien cuide pero te aseguro que está y ahí está al ser esto y es que no es quidditch ¿sabes lo que digo? el juego este es que no me acuerdo cómo se escribe ahora mismo el juego este de del mago este que no me acuerdo tampoco cómo se llama lo de ¿sabes el juego que te digo? no no a ver hay una serie de películas de un mago muy famoso que es que ahora mismo no me acuerdo el de Harry Potter ese hay un juego que era el quidditch o algo así pero es que no me acuerdo si era con una u o con dos us o algo así bueno es que no me acuerdo cómo se escribe ¿sabes? pero ese juego está... te aseguro que hay muchos quidditch de esos no sé cómo se escribe la verdad y lo podéis encontrar tanto aquí como en el otro lado es que no sé cómo se escribe el quidditch y ese juego tiene punto extra cuando se utiliza una bola especial que se llama Ainge o algo así ¿te suena? no no se va a jugar al quidditch no pero bueno pero que en el juego se mira cómo se... búscalo por ejemplo en ese juego pero es que hay en muchos más juegos es cuestión de verlo un momento vale esto pues estaría bien estaría bien eso y entonces tú coges dime cuál querías que cogiera de ejemplo me da igual, ese mismo el de recompensa fija el equipo que menos puntos tenga ganará una pelota al final de 11 partidas el que más pelotas tenga ganará las pelotas se toman... habrá... la recompensa fija el único el de los puntos tenga ganará al final de que más pelotas vale estás buscando una recompensa fija ahí me lía un poco en cómo lo explica pero realmente lo primero vale, recompensa fija tu mecanismo es que cuando tienen tantas pelotas tienen un punto o algo así es que no el equipo que menos puntos tenga ganará una pelota al final de 11 partidas o sea el que menos pelotas tenga la recompensa ganará una al final de 11 partidas el que más pelotas pero ahí no es un punto ah no, el equipo que menos puntos tenga ganará una pelota sí, sí, vale, está claro el que menos puntos tenga ganará una pelota al final de 12 partidas vale, una recompensa fija entonces yo lo que quiero que busques pues igualmente una recompensa fija es cuando por ejemplo estamos jugando a par impar y se gana un punto eso es una recompensa fija está relacionada con la puntuación que también lo puedes poner por otro lado pero es una recompensa fija que consiste en pues que una recompensa fija por ejemplo es que estás avanzando hacia tu campo avanzando hacia el otro campo en el par impar ¿sabes lo que te digo? te dan un punto pero es que además avanza hacia un lado o a otro entonces lo que tendrías que hacer es por ejemplo relacionarlo con un juego como ese pero luego tú me decías que como esto lo relacionabas con la otra parte de con la otra parte aquí ¿no? justificación de mecanismos pues entonces tú pones en justificación de mecanismos el mecanismo de puntuación de no sé qué es tal cosa ¿no? y entonces tu mecanismo que es el mecanismo de hemos dicho que de recompensa fija de recompensa fija de un punto tal está vaya tú dices mi mecanismo tiene lo justifico porque hay otros juegos como este entonces pones cualquier juego que tenga un mecanismo de esos y dices este mi juego tiene lo justifico porque hay juegos similares como este y yo pienso que funcionará bien tal y cual similitud pues similitud con otros mecanismos pues puede haber otro juego similar al tuyo y dices pues en este juego hay un mecanismo similar al mío porque cuando tienen menos pelotas este equipo gana y entonces puede buscar por ahí seguro que hay alguno de guerra de pelotas en el cual lo tira hacia el otro lado del campo y tal entonces pones pues tiene similitud con este mecanismo tal 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 y si quieres poner diferencias pues dices por ejemplo diferencias con otros mecanismos pues este mecanismo se ganan los puntos justamente al contrario digo que en otros juegos porque en otros juegos lo que tienes que tener es más pelotas más conos más aros y en el mío es tener menos pelotas menos conos menos aros lo que sea ¿de acuerdo? y pones otro ejemplo de eso ¿lo entiendes? ahora ya sí vale muchas gracias nada a ti Belén más cosas es que por eso digo que la cuestión es hoy hoy va a decir una cosa hoy va a decir dos cosas y es que al final de la sesión al final de la sesión o ahora bueno es que da igual o iba a o iba Elena pues si quieres dímelo ahora mismo que no hay ningún problema como no estáis participando casi pero primero antes os quería decir bueno voy a leer las preguntas que tenéis y os comento una cosa una vez que se pegan todos los mecanismos en el documento 3 ¿qué es lo que hay que hacer? Francisco ¿con respecto a qué? lo que tenéis que hacer y acabando todas las cosas cuando lo tengáis acabado todo pues hay que subirlo a Prado ahí pone creo que hay que subirlo a Prado o algo ahora mismo luego no sé si lo tengo realmente ahora mismo yo creo que lo tenía puesto todo lo que había que hacer o era del otro juego es que no sé de lo que me pregunta dice cuando tiene ¿es con respecto a los mecanismos Francisco una vez que se pegan todos los mecanismos en el documento 3 ¿qué es lo que hay que hacer? pues luego tienes que subir los formularios Javi los formularios dijo que se hacen la semana después de que termine la entrega de JMT no ¿están subidos los formularios de entrega de JMT? no no están subidos los formularios del juego motor tradicional lo que quería deciros la estructura del póster del JM1 varía de la del JMT mejorado claro que varía claro que varía no vamos a ver como hay más cosas más contenido podéis introducir más contenido dentro del póster pero es más o menos similar pero la estructura es la misma y quiero que intentéis hacerla en 90% eso es para Francisco Jiménez Francisco José los formularios que dijo que se hacen la entrega de la semana después de que termine la entrega de JMT sí se hacen un después pero ahora mismo ahora mismo lo que sí os voy a dar hoy es un formulario para que tengáis un formulario de autoevaluación de los juegos malabares es un formulario que está muy relacionado con la rúbrica y al lado tenéis la rúbrica para ver que la podéis ver Quidditch eso Quidditch con dos de María Cabeza gracias pues entonces vamos a ver si sale el Quidditch ese aquí que yo creo que tiene que salir sale salen unos cuantos Quidditch vale acá parece que hay algunos repetidos pero Quidditch reglamentado no sé por qué sale repetido vaya cosa más rara bueno pero hay varios Quidditch bien otra cosa por ahí Elena pregúntame ah te he mandado un correo sobre duda no tengo ni duda es que no detecto el fallo de mi referencia la referencia siguiendo el vídeo en el que explicas cómo se hacen las referencias Elena del Rocío Elena del Rocío que tu código es ponmelo dime tu código y en qué documento lo veo para el JM1 el JMT mejorado JMT mejorado que estamos en este tag rot que no caiga es este vale esto tendría que estar debajo mira esto tendría que estar así este o sea que primero pone la referencia y luego lo comentas vale y luego por ejemplo en esto Patricia es apellido o nombre hay que ordenarlo por orden alfabético en función del primer apellido pues entonces tienes que ponerlo pues los que sean los apellidos tienes que poner el primer apellido lo primero y luego aquí también tendrías que poner más cosas es que tú date cuenta que lo que tienes que hacer es fijarte en esto mira en la página inicial en la página inicial tenemos enlaces y tenemos vale pero ponlo por entonces lo pones por la inicial aquí en los enlaces tienes la norma en la norma te indica clarísimamente cómo tienes que poner lo de YouTube mira ahora lo miras y ves las cosas que le faltan y verás cómo al vídeo de YouTube fíjate las cosas que le faltan el enlace tú si lo has puesto correcto mira cómo va tú fíjate por ejemplo cómo te faltan algunas cosas pero básicamente pues te falta poner que es un vídeo y ya está sí 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 lo pones con lo del vídeo creo yo y ya está pero esto tendrías que cambiarle en esto tendrías que cambiarle el tipo de vaya que lo ha ordenado en función del nombre cuando tendrías que si es su apellido es triguero pues tendrías que ponerlo por triguero por decirte un apellido si no pues le pones teje y es por lo que tienes que ponerlo por orden alfabético y luego ya pues por orden alfabético significa que en función de las referencias ahora referencias tienes pocas tenías que haber buscado más tendrías que haber buscado un poco bueno vale pues más más preguntas bueno lo que hoy iba a comentar iba a comentar era que para las para la semana próxima me gustaría que hiciésemos un pequeño evento que consiste en lo siguiente en la clase práctica del lunes al final de la clase práctica del lunes de las 10 de la mañana y al inicio de la 11 que todos estuviésemos juntos para hacer una pequeña grabación en la que saliésemos todos haciendo malabares y entonces así quedaría como una especie de cuadro enorme de todo el mundo haciendo malabares de acuerdo yo no tengo cámara Francisco me podría podría abrir el micrófono y explicarme quién no tiene cámara yo Andrés María 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 Lucena bueno pues mala suerte pero yo lo que me gustaría era si es posible si es posible eso Francisco me podría explicar qué es lo que ha escrito porque es que no sé qué he cambiado sobre la marcha María también lo podéis hacer porque ya estamos en periodos de desescalamiento de ese desconfinamiento no tendrá el coronavirus ¿no? bueno Francisco me puedes escríbelo para que vean para que vea qué es lo que he cambiado porque es que yo el número de gráficos referencia es decir no, no eso estaba desde el principio y miraron la anterior esa eso nada inmaculada yo he vendido las pelotas por Wallapop pues qué poco práctica eres porque no no ha aparecido todavía que esté aprobada todavía no está aprobada no sé yo si a lo mejor tienes que ir buscando a alguien que te preste por si acaso no lo sé lo mismo ha aprobado todavía no está evaluado bueno con lo que tengáis podéis hacer malabares podéis hacer malabares con lo que tengáis pues ya está pero Andrés sí en plan ¿qué hacemos? cada uno por ejemplo lo que nos dé la gana es en el momento lo que queráis vamos a ver la idea la idea es esto tiene una posibilidad que es por ejemplo ahora lo estáis viendo estáis viendo la página esta ¿no? pues si yo os pongo en una opción que es esta opción cuadrícula podría poneros a todos si dejo de presentar ¿no? ¿de acuerdo? entonces vamos a ver estoy presentando dejar de presentar si dejo de presentar os puedo poner a todos vamos a ver os puedo poner ahí resaltar los que hablen incluir mi vídeo en la cuadrícula habilitar vista de cuadrícula entonces podría poneros a todos ahora mismo estoy hablando yo pero es que esto lo tengo habilitar para para eso la cuestión es que podría poneros Eduardo me parece muy bien tú con bombonas de butano a ver si eres capaz hay gente que ha hecho cosas parecidas con yo eso lo tenemos grabado con balones medicinales de 5 kilos lo tengo grabado yo lo tengo que subir el que haya dicho lo de las bombonas de butano pero si la cuestión es que hay una forma en la que en la que vamos a ver en la que se puede poner de una forma en la que todos se ven en la pantalla entonces si todos se ven en la pantalla podríamos hacer una cosa muy muy chula poniendo a todos poniendo a todos en el poniendo a todos para que se vea ¿de acuerdo? eso es una cosa porque está bastante bastante chula y entonces la idea sería hacerlo para el próximo para el próximo lunes y que nos dieramos las clases de las 10 y de las 11 de la mañana entonces a última hora como a las 11 menos 2 minutos menos 5 y en las 12 y 5 pues estar un rato ahí pues haciendo manavares para nos juntamos mientras que nos juntamos y tal y después a las 11 en punto y a las 11 en punto que todo es Alba con respecto al feedback de malabares con respecto al feedback de malabares os voy a exactamente una quedada para hacer malabares con respecto al feedback de malabares primero tengo tenemos que acabar de corregirlo os voy a poner hoy antes de antes de daros el feedback de malabares tenéis que hacer la autoevaluación de malabares entonces todos vais a tener que aquí lo vais a ver aquí vais a ver si vais a malabares si vais a malabares aquí en malabares ya tenéis puesta la autoevaluación de malabares entonces podéis ir y tenéis lo que es que tenéis que hacer el formulario de auto malabares el formulario de malabares la autoevaluación lo antes posible no he puesto fecha pero le podemos poner pues una semana o algo así entonces después de eso después de eso pues intentar hacerlo nosotros intentaremos dar el feedback de malabares pero ya no sé si se juntará con toda la evaluación final porque ahora ya es un lío de malabares juego motor tradicional y juego motor 1 porque eso ya es una cosa que vais entregando y yo creo que al final os daremos quizás la autoevaluación de todo perdón la evaluación de todo porque yo quiero que hagáis lo antes posible en la autoevaluación vale no sé no sé si está por ahí el delegado sí quien habla soy Julián mira para hacerte una pregunta sobre lo de los mecanismos sí que lo estaba mirando mientras estaba resolviendo la otra duda disculpa que no que no la haya hecho antes la pregunta que resulta que en mi juego hay una especie de mecanismo que es como de es que no sé de logro o de consecución que bueno que el objetivo o lo que persigue el mecanismo este es premiar a los que queden entre los tres primeros y resulta que no encontraba y encontré un vídeo en el que salía una sesión de los que ahora creo que son mis compañeros de tercero y no se ve como como quedaba un feedback de tú has quedado primero, segundo, tercero pero se ve que al final de la sesión uno de los que dirige la sesión dice el equipo amarillo ha ganado o algo así ¿sería válido usar ese o no? vamos a ver hay nada más que dice que uno queda primero bueno pues sí hay varios hay bastantes juegos en los que al final del juego dicen la clasificación así o esta eso es lo que tú querías decir algo así pues sí sí podía ser sí podía ser vale la idea es que buscáis similitud a vuestro es y dices pues igual que en este juego se hace esto pues en el nuestro hacemos en el nuestro se hace vale 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 bueno muchas gracias vale más preguntas mirad que la idea era ya le he puesto esto fecha miradlo para que esto si lo actualizáis aquí está vale vale pues si tenéis si tenéis cualquier duda más cosas mis vecinos también pues no hacéis rebote en el S podéis hacer lanzamiento no rebote el juego motor está ya el formulario de autoevaluación no los juegos de las autoevaluaciones estarán posterior a la entrega de vuestro trabajo posteriores a la entrega de vuestro trabajo los criterios son similares al juego motor uno nada más que cambia un poco lo de los gráficos por ejemplo lo de los mecanismos pues que tengáis los mecanismos o algo así pero básicamente es bien y si no hay nada más porque es que os veo que hoy ya estáis no sé si es que estáis en otra cosa pero bueno si no hay si no hay ninguna pregunta más si que se me ha ido que esto se ha actualizado y se ha ido que lo único que iba a comentaros es que si si tenéis si no tenéis ninguna pregunta más pues pues lo dejamos por ahora porque es nada más que era para la práctica de hoy igual que la de la semana que viene nada más que van a ser para para realizar preguntas dudas que tengáis para la entrega de vuestros trabajos entonces si no tenéis nada lo dejamos ahora ¿de acuerdo? bueno pues entonces hasta luego y eso quedada para hacer malabares el lunes a las 10.55 ¿vale? pues entonces ya corto hasta luego un beso venga tope con el juego matado venga que no he tocado ni el documento que se hace jaja esto está grabado bro ¡bien! solo tomo notas para hacer lo mejor María no he tocado CS si no te apague otra vez si no me has me hagas ni el lunes que no te apague en el día estás grabando y tú yo con papá m a y con ti que llen Gracias. 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 Gracias.